La misma que, a valoración médica, presenta test grave, asimismo, fractura costal de la clavícula y trauma abdominal cesado. A la consulta de la paciente en el interior del hospital, la misma refiere que su enamorado habría sido la persona quien le habría empujado de la ventana del primer piso de su domicilio, de su casa, ubicado en la licorería Furcio, de la avenida Germán Mendoza. Sabemos muy bien que este caso ha sido aperturado de oficio y va por el delito de femicidio en el grado de tentativa. La víctima en este momento se encuentra en el hospital, está dedicada de salud, en terapia intensiva.